Evangelio del Día, junto al Padre Freddy Arturo Valencia Del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre y se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle, Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó, No hace falta que vayan, denle ustedes de comer. Ellos le contestaron, No tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados. Él les dijo, Tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los cinco panes y los dos pescados. Y mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse. Y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron doce canastos. Los que comieron eran unos cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este relato de la multiplicación de los panes es todo un programa de vida para nosotros, los que seguimos a Jesús. Las palabras con las que San Mateo se dirige en su Evangelio concuerdan con las palabras utilizadas en la Eucaristía. Tomó, pronunció la bendición. Partió, se los dio. Nos lleva a pensar en ese pan que Jesús multiplica para todos nosotros, cada vez que celebramos la Eucaristía. El signo sacramental que Él mismo nos encargó que celebráramos en memoria Suya. Y a su vez, celebráramos en memoria. Este pasaje del Evangelio. Este pasaje del Evangelio de ser solidarios con los que pasan hambre, con los que buscan, con los que andan errantes por la vida. El mandato de Jesús es directo. Denle ustedes de comer. La Iglesia no solo ofrece el pan de la Eucaristía, también el pan de la solidaridad, de la fraternidad, de la caridad. Se preocupa por la justicia en favor de los más débiles, por el avance de los pueblos y la solidaridad de los que tienen con los que carecen de todo. El Padre Nuestro nos hace pedir el pan nuestro de cada día, el pan para poder vivir. Y después somos invitados al pan, que es el mismo Señor resucitado que se ha hecho alimento para todos. Jesús, con esta dinámica del pan material y del pan espiritual, nos ayuda a pasar del hambre material al hambre de lo divino. De la luz humana a la luz sobrenatural de la fe. Del agua del pozo al agua que sacia la sed para siempre. Ese es, por lo tanto, nuestro compromiso como cristianos. La vivencia, el lenguaje de la caridad, nos ayudará para que nuestro testimonio sea aceptado. No es solamente rezar. Es también comprometernos con la justicia, la paz y la misericordia entre todos. Hemos escuchado el Evangelio del Día por La Voz de María 88.1 FM ¡Gracias! 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 ¡Gracias!